Cuatro programas de capacitación que benefician a 242 personas entre jóvenes y adultos lleva a cabo la gobernación de Arica en su aniversario, conjuntamente con el FOSIS, que tiene como misión el trabajar con sentido de urgencia, puede erradicar la pobreza y disminuir la vulnerabilidad de las personas. El gobernador José Durana se refiere a esta importante labor que realiza con personas jóvenes y adultas. Este convenio representa en materia de capacitación, emprendimiento, empleabilidad juvenil y programas de preparación para el trabajo, cuatro cursos que representan una cobertura de más de 240 personas, en las cuales estamos entregando una capacitación directa, una formación y después los insumos necesarios que permitan que esta gente tenga la oportunidad para poder acceder a su propia vida laboral. Una de las beneficiarias da a conocer cuánto le ha servido de estos conocimientos y cómo pretende proyectarse. Poder salir de donde estamos, el entorno de la casa, al mismo tiempo tener una mejor calidad de vida, como le digo, muchas de las personas que estamos acá somos jefas de hogar y a través de esto podemos salir adelante. Finalmente la coordinadora de los cursos, Nevenca Alguilera, se refiere a la atención que se le brinda a los alumnos de los cuatro cursos en desarrollo. En estos momentos nos encontramos ejecutando por convenio FOSI la cantidad de cuatro proyectos con una cobertura de 242 beneficiarios, orientados principalmente al área de mejorar la empleabilidad de los usuarios para insertarse en el mundo laboral, ya sea en forma dependiente o independiente, de acuerdo al perfil que tenga cada uno y de acuerdo a las características personales y familiares de los núcleos familiares porque al final es contribuir de manera significativa a mejorar su calidad de vida. Esta labor que realiza la Gobernación de Arica posibilita a las personas alabrarse un futuro que le permitirá llegar a tener una mejor calidad de vida.